Lagunillense Online presenta Proyecto Radial, Moral y Luces, Educativo y Cultural, presenta Biografía de Pedro Arteaga En 1939, año en el cual Lagunillas de Agua ardían llamas y nuestro palafítico y ancestral pueblo estaba sumido en lágrimas y tristezas al mismo tiempo nacía en el sitio denominado Las Morochas el segundo hijo del matrimonio Arteaga García eso fue en la calle Progreso, al fondo de la iglesia virgen del Rosario del Paraute Gidon Pedro Antonio Arteaga y Josefa García de Arteaga escucharon el primer llanto de su segundo primogénito eso fue el día 6 de septiembre de aquel año 39 el cual dio origen a la fundación de Ciudad Ojeda y dio origen bajo el signo Virgo a uno de los íconos gaiteros más importantes de la costa oriental del lago su nombre, Pedro II Arteaga García fue creciendo en aquella casa de concreto armado y tablas ubicada en calle Progreso escuchaba a su papá tocar instrumentos de cuerda y recibió todo el amor y apoyo de un joven de aquel momento llamado José Graterol como dato importante he de mencionar que José Graterol es hermano de otro ícono de la música de la costa oriental del lago me refiero a Néstor, el mozo Graterol otro personaje que influyó en la inclinación musical de Pedrito Arteaga fue el señor Guillermo Pulgar quien organizaba las ferias de la Virgen del Rosario del Paraute y además dirigía el Ministerio de Música de la Iglesia Pedrito Arteaga estudiaba en la escuela Andrés Bello y allí compartía sus estudios tocando una guitarra que le regaló su padre en ella aprendió los primeros acordes musicales de su vida Tengo una familia hermosa que adoro de corazón y la gaita es la razón de tener hijos y esposos Su primera incursión en una agrupación fue en la denominada Gaiteros del Paraute dirigida por Guillermo Pulgar, siendo apenas un adolescente luego fue integrante de las agrupaciones Los Salcones, Los Corales, Gaiteros del Prado Conjunto Coquivacoa, agrupación que años más tarde pasó a denominarse Gran Coquivacoa formó parte de Los Cuervos de Lagunillas, Gaiteros de Erpeca más recientemente Costa Gaitera, entre otras Admira como gaitero a los solistas José Mora y Marixa Morales a Guillermo Pulgar y a quien considera un hermano el ya desaparecido solista Ender González Estuvo casado con la señora Fanny Marcano de Arteaga quien fue locutora de las emisoras Radio Lagunillas, Radio Visión y Radio Cabimas Pedro Arteaga fue atrilero de la famosa agrupación Villos Caracas Boys y operador radial, certificado 1420 trabajó en las siguientes emisoras Radio Lagunillas, Radio Visión, Radio Progreso en el municipio de Balmora Rodríguez Radio Cabimas, Radio Libertad y Radio Tinaquillo en el estado Cogedes en su trayectoria musical son múltiples los reconocimientos recibidos como muestra de su talento invalorable Pedro Arteaga es creyente de la Virgen del Rosario del Paraute y San Benito Al preguntarle cuál es su gaita predilecta, esa que no olvida, que le dio la mayor satisfacción, me respondió De los temas que he grabado, el que más satisfacción me ha producido es el Barroso de Cinco Rodríguez Recuérdale a tu público, Pedro Arteaga, cuál es esa gaita Petróleo, petróleo, petróleo fue el grito que se escuchó La noche que reventó el taladro de Barroso Ese fue el pozo que en la región cabimera Dios renombre a Venezuela por su chorro fabuloso Si la vida es justa, tu nombre y apellido serán reconocidos a lo largo de los años por tu inmenso aporte a la gaita Que Dios te bendiga, Pedro Arteaga, en tus 80 años de vida y 56 dentro del mundo artístico y gaitero Llevando cual ave fénix, cada nota que de tu voz se proyectó por cada rincón de tu país Tu pueblo te brinda un aplauso del tamaño de tu estado, porque te lo mereces Proyecto Radial, Moral y Luces, Educativo y Cultural Presentó Biografía Gaitera de Pedro Arteaga Edición y Montaje, Libar Durdaneta Locución, Libar Durdaneta y Engimar Rodríguez Desde la urbanización Rancho Bello Parroquia Aldanto Municipio Lagunillas Del estado Zulia Lagunillense Online Fin de la publicidad Fin de la publicidad Fin de la publicidad Gracias.